Para ti, rumbero Yo, yo nací de la rumba Y al compás de la tumba Me inspiró este guaguaco Y al ver que todo es diferente Música del ambiente Es lo que les traigo yo Soy rumbero y coniego Y me gusta el guaguaco Alegría y sentimiento Es el canto del tambor Y a ustedes Los que siempre me piden Que el estante me inspire Con mi guaguaco Música Azúcar baby Música Cantar Cantar con alegría Esa es la vida mía Es lo que me hace feliz Y a ustedes Lo que siempre me piden Que el escante me inspire Al compás del tumbador Soy herencia de rumbero Para todo el bailador Meta mano que me rompa Está llena de sabor Cantar Cantar con alegría Esa es lo que quería Desde guaguancó 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 Rumba Mira que es un barco Guaguancó Rumba Ahora se forma en el barrio Una rumba caliente Que para que pase Para que no se vinente Rumba Suena Y dice Música 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 Este es mi guagua compa gozar Este es mi guagua compa que está bueno Con el conjunto amistad Al conjunto amistad que está acabando Este es mi guagua compa gozar Oye pregúntame a mi amigo Johnny Polanco Con el conjunto amistad Que está sonando duro aquí Y está acabando ¡Ah! Johnny Polanco ¡Dale duro! ¡Uh! ¡Se formó! Música 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 Música